En diálogo con Ramiro Ordóñez, vicerector de la Universidad Técnica de Machala, nos manifestó acerca del Plan de Fortalecimiento, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, entre otros temas. Veamos. La Universidad Técnica de Machala presentará hoy al Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, SEACES, el Plan de Fortalecimiento Institucional. Con miras a la acreditación, así lo dio a conocer el sociólogo Ramiro Ordóñez, vicerector administrativo de la Universidad. Eso tiene que ver con las actividades que se van a emprender para mejorar los indicadores. Por ejemplo, uno de los indicadores de que nosotros hemos dado tantos descuidados es la titularidad de los docentes. Para este año, creo que a finales del presente mes o del siguiente, se van a convocar un total de 220 concursos para profesores titulares en la Universidad Técnica de Machala. Con un requisito, todos los aspirantes deben tener el título de maestría en el área de la especialidad. Ocho objetivos generales, 30 objetivos tácticos, 30 estrategias, 30 acciones puntuales y 122 tareas específicas son los componentes del plan, que será socializado entre el personal administrativo, docente y alumnado antes del inicio de su ejecución. Que en cada aula vamos a tener que instalar aire acondicionado, una computadora, un proyectón, una pantalla. En vez de pupitres van a haber mesas de trabajo y sillas, es decir, con todas las comunidades, con todos los requerimientos que están siguiendo ahora. La construcción de un edificio de tres pisos que va a estar destinado exclusivamente para bibliotecas, con ascensor para garantizar el acceso a los discapacitados, es decir, con acciones afirmativas. Por último, él manifestó que debido a los trabajos de asfaltado, la principal vía de ingreso al campus de la Universidad Técnica de Machala ha sido cerrado al tráfico vehicular y se mantendrá en ese estado por dos días más, esperando que se reabra el próximo viernes. Marta Contento, Noticiero TV Oro. Marta Contento, Noticiero TV Oro.